Para mitigar la disputa existente entre la ADP y el Ministerio de Educación, pasados presidentes de esta entidad han solicitado una reunión con el presidente Luis Abinader para dirimir las diferencias y hacer efectivo la solicitud de un 20% de incremento salarial. Ex-presidentes de la Asociación Dominicana de Profesores solicitaron una reunión urgente con el presidente de la República Luis Abinader para mediar la situación entre el ADP y el Ministerio de Educación. La sociedad está encaminada a buscar soluciones, que los actores que están presentes tenemos un peso muy bien ganado en el seno de la Asociación Dominicana de Profesores y en el seno de la sociedad. Y además es una necesidad, una solución ahora. Por eso a través de ustedes sabemos que este mensaje llega a la sociedad y que va a encontrar una luz de apoyo, ya no solo en los distintos sectores que hacen parte, sino de toda la sociedad, particularmente de la comunidad educativa. Y claro, nosotros no somos negociadores. Lo que van a negociar son las partes. Nosotros vamos a tratar de que las partes se entiendan, pero nosotros no somos negociadores. A la vez solicitaron al Comité Ejecutivo Nacional posponer las paralizaciones que tienen pautadas para todo el territorio nacional. Para AN7 Noticias, Mayreni Feliz.